Adquirir virtudes. Para adquirir virtudes. Los rayos son virtudes y las virtudes cuando nosotros las encarnamos, en este caso sabemos que expresan a Dios dentro de nosotros, parte fundamental y esencial. Cada uno de esos rayos tiene influencia, son las energías que están en el cosmos, digamos así, son energías cósmicas. Esta enseñanza se dio a partir de 1952 y se empezó a dar el conocimiento cósmico, ¿ok? El conocimiento metafísico no es un conocimiento humano, es un conocimiento del cosmos. Entonces nos dieron como experimento a conocer a los siete rayos, con miras a que cada uno de nosotros, pensándolos, sintiéndolos, decretándolos, atrayéndolos, empezáramos a trabajar con ellos del mejor modo posible. Entonces estamos en un trabajo, digámoslo así, de atraer, decretar, meditar en los rayos. Para esto, para trabajar metafísica, pues tenemos que estar libres y disponibles, para poder entrar al mundo interior. Vamos a entrar, digámoslo así, al interiorismo metafísico. Para esto es necesario que cancelemos los teléfonos celulares, que no haya ninguna distracción durante la actividad, sonido, vibración y demás, eso interrumpe y bueno, ya no nos deja seguir avanzando como lo tenemos previsto. No se puede comer alimentos, mascar chicle, comer pastilla, elotes, esquites, ni nada que vendan aquí en la plaza central, en la Alameda, ni fuera, ¿verdad? Tampoco. Es necesario solamente participar, prestar atención, si hay dudas, si las hay, listo. Eso es lo mejor que podemos hacer para participar de la enseñanza metafísica, ya que no hay ningún otro requisito más querer estar aquí. Si ustedes están dispuestos a cumplir con esta consideración, son adultos, libres, con pleno uso de su mente para participar de esto, nada más este es el símbolo del contrato de aprendizaje, digámoslo así, que ustedes están dispuestos. Entonces, nada más quiero saber si todos están bien, si se sienten bien, si están de acuerdo con esto, con su dedito. Bueno, ahí está, ahí está, todos estamos, caballero, listo. Muy bien, pues qué bueno que podamos avanzar con todo esto. Como les digo, esto es enseñanza metafísica pura. Estamos ya trazando el avance hacia la enseñanza avanzada. La enseñanza avanzada, la enseñanza de metafísica avanzada, comienza con los rayos. Esto, querida, no es necesario que lo anotes, todo esto va a quedar grabado, se los vamos a enviar para que puedan prestar atención completamente. Entonces, los rayos que tenemos en conjunción ahora mismo son el rayo rosa y el rayo blanco. El rayo rosa es el rayo del año 2023 y el rayo blanco, el cuarto rayo blanco de la ascensión es el rayo que se activa para el 2024. Entonces, justo a mitad de año, a partir de julio, empieza a despuntar la vibración del rayo blanco. Y el rayo blanco es el rayo del arte, de la pureza, de la ascensión, del positivismo, de la elevación y de la resurrección. Pero cuando estamos todavía en la colita del rayo rosa, estos dos rayos se juntan. Eso es maravilloso porque el tercer rayo rosa es el del servicio, el del amor, el de la amabilidad, todo lo lindo, el del bienestar de la vida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros debemos y estamos en la posibilidad de agarrar la ascensión, la purificación, la resurrección, que es la elevación completa de nuestra vida, del mundo, de los asuntos, con amor, con buena onda, que no nos agarre de un jalón. Eso es lo que puede llegar a pasar con las personas que no saben de los rayos cósmicos. Es que la vida los está jalando y no saben ni para dónde. Los está obligando a que asciendan, a que resuciten, a que se salgan de la miseria, a que terminen con la discordia de su vida. Pero, digámoslo así, como no saben ni por dónde les está llegando, pues se sienten abrumados con todo lo que está sucediendo en el mundo. El objetivo de todo esto es que nosotros lo podamos hacer desde un lugar certero. Y ese lugar certero es el centro de nuestro ser. Por eso ustedes ven en pantalla el Cristo, la presencia crística. Es nuestro corazón que cuando se despierta a tres actividades esenciales de amor, sabiduría y buena voluntad, que es el rayo rosa del amor, el rayo dorado de la sabiduría y el rayo azul de la buena voluntad o bondad, entonces empezamos nosotros a agarrar la vida con equilibrio, desde el centro, desde nuestro foco interior. Entonces, la premisa que vamos a seguir en este curso nos las da Lady Nada. Ella es una gran maestra. La historia de su vida es en la cual se basa la historia de la Cenicienta. ¿Se acuerdan de Cenicienta? La historia verdadera es muy sencilla. Ella era una hermana de cuatro hermanas y todas las otras tres hermanas tenían todos los talentos y dones que se puedan imaginar. Una de ellas cantaba como los ángeles, otra de ellas bailaba, otra de ellas era excelente en su desarrollo. Y Lady Nada, en este caso esta maestra, se dedicaba todas las noches al pie de la cama de sus hermanas a bendecirle sus talentos. Y le decía, Dios bendice tu bien, Dios bendice tu canto, Dios bendice tu baile, Dios bendice tu arte, Dios bendice tu bienestar. De tal forma que las hermanas cada vez crecían más, más, más y más. Y la hermana más, más, digamoslo así, dedicada a eso, ¿qué pasaba con ella? Nada. Y entonces quedó aparentemente minimizada por sus hermanas que sí expresaban esos dones, talentos, se casaron todas con príncipes, con reyes, hicieron de su vida, digámoslo así, toda la gloria física y esta maestra se quedó como nada. Entonces, ¿qué pasó con ello? Pues nada. Ella se quedó con la nada en el mundo físico, pero lo que hizo ella en esa vida le hizo ganar su ascensión y se volvió una maestra por esa vida de dedicación. Entró, de acuerdo con ello, al mando, entró, digamoslo así, a ser instruida por un maestro del cuarto rayo blanco llamado Serapis Bey. Y el maestro Serapis Bey la ponía en grupos conflictivos con personas muy discordantes, con situaciones muy fuertes a vivir, para que ella las armonizara con su presencia, en este caso con su práctica. Y cuando ella armonizaba un grupo, la pasaban a uno más terrible. Y cuando ella había armonizado a ese otro terrible, la pasaban a otro más canijo. Y así, ella, digamoslo así, fue evolucionando y logrando las iniciaciones. Las iniciaciones son los estados de conciencia, de expansión de la conciencia, de lo humano a lo divino, que es el objetivo por el que estamos acá, ir evolucionando en este propósito interior. Entonces, Lady Nada nos dice que las cosas que piensan que son nada, son todo. ¿Cómo dice? Las cosas que piensan que son nada, son todo. O sea, las actitudes, las microactitudes que tomamos en nuestra vida, cosas que nosotros creemos, no, cómo, este, eso no es importante. Y resulta que allí se encuentra nuestra evolución, se encuentra lo superior. Allí se encuentra el todo. Entonces, a lo largo de hoy estamos inaugurando este interiorismo metafísico, que es ir hacia adentro, ir a las actitudes interiores que conllevan las iniciaciones. Son micro, mil y actitudes, cosas muy pequeñitas, pero que si nosotros ponemos atención allí, podemos estar ganando los llamados tesoros en los cielos, que decía el Maestro Jesús. Y Él justamente decía que háganse buenos en las cosas pequeñas y yo les haré en las grandes, con este objetivo de trabajar. Entonces, ese es el gran asunto y es la gran perdición de la gente, estar viendo cómo nos va con respecto a otras personas, comparando nuestra vida. No es momento de mover sillas, Idalia. Toma tu asiento allí. Entonces, el gran asunto es que nosotros tendríamos que tener estas cualidades o desarrollar estas virtudes acá, es lo que nos corresponde. Es lo importante. ¿Qué vamos a ver con esto? Bueno, esta es una enseñanza del Maestro San Germain. Todo lo que vamos a ver está versado en las enseñanzas de Elena Petrovna Blavatsky, una gran discípula de los maestros. Ella trabajaba directamente con todos estos maestros. Recibió entrenamiento contundente, digamoslo así, en estas virtudes, en estas cualidades. Ella lo expresó y llevó a cabo una labor magistral a través de una organización llamada la Sociedad Teosófica. Y a través de ello legó gran enseñanza primero el conocimiento de los Mahatmas o maestros de sabiduría, su existencia y su presencia tangible y visible en el mundo. Y de algún otro modo de allí empezó una gama ya de actividades y de distintas organizaciones que se dedicaron a hacer por mucho tiempo el conocimiento y el trabajo de los llamados adeptos o Mahatmas, maestros de sabiduría o maestros de ascendida conciencia, que tienen su conciencia ya ascendida. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, como estamos en la era del maestro San Germain, todos estos conocimientos se toman y se actualizan, digámoslo así, con lo que ya se sabe y con el uso de los rayos cósmicos. Esto hace que cambie completamente la espiritualidad y la vivencia interior. Número uno, ya no es espiritualidad porque todo el mundo se dice espiritual y andan allí mandando bombas a otro país, andan allí organizando cosas discordantes porque se creen religiosos y espirituales. Y el gran asunto es que eso sea prostituido. Me perdonan que dañe sus hermosos oídos. Pero el gran asunto es que eso se conlleva actitudes interiores y por eso lo vamos a ver como interiorismo en metafísica con las enseñanzas del maestro San Germain ya conjuntas. El primer punto de todo esto es la dedicación al supremo. Es la actividad que nos corresponde el día de hoy que justo tendríamos nosotros para trabajar el día de hoy esta pregunta mágica es ¿cuáles son los llamados ejercicios para esta autoconciencia? El trabajo de autoconcienciación es cómo penetramos en nuestra mente, cómo penetramos en nuestros sentimientos, cómo penetramos y llegamos a nuestro ser. Y esos ejercicios nos ayudan muchísimo para que nosotros no nos decaigamos. Se los estaba diciendo pero me distrajeron. La gran crisis de las personas es ver lo que están haciendo las otras personas. ¿Esto qué quiere decir? Que allí es donde empieza a adulterarse el ser humano y uno de los mantendimientos es no adulterarás, luego lo cambiaron. Pero el origen es no adulterarse, es no salirte de tu ser. Cuando tú empiezas a ver lo que hacen, piensan, sienten otras personas, tú te sales de ti mismo y empiezas a comparar tu vida y a medir tu vida con respecto a la de los demás. Y allí sí todas las cuentas salen mal porque nadie va a ser igual a otra persona, a su vivencia, a su entendimiento, a su conciencia. Pensemos el caso de Lady Nada. Ella en su trabajo interior bendiciendo las cualidades cuando las otras hermanas brillaban y Lady Nada se quedaba sin nada o con la nada. ¿Y qué pasaba? Y ella no detenía su esfuerzo a pesar de lo que estaba viendo. No cancelaba, digámoslo así, ese trabajo interno hacia sus hermanas. ¿Por qué? Porque el gran asunto es que nosotros tomemos esas actitudes dentro de nuestra vida y que nosotros trabajemos nuestro interior y vamos a ver que se nos va a dar una vida auténtica, se nos va a dar una vida maravillosa, número uno, pero esa maravilla es por la autenticidad que va a traer nuestro contacto con nuestro propio ser. Tu presencia yo soy es yo soy, no es la presencia tú eres, no es la presencia del otro, es la presencia auténtica de a ti lo que va contigo con tu estado de conciencia, con tu desarrollo y allí es lo que nos corresponde ahora mismo trabajar. ¿Les gusta? Entonces, estos ejercicios tienen el propósito de que profundicemos en las claves del interiorismo metafísico de Elena Petrovna Blavatsky y que pongamos en práctica la concienciación para llegar a niveles más avanzados de entendimiento. Todo este trabajo de estas siete actividades que vamos a trabajar es de concienciación. Todas estas sesiones tienen un orden que vamos a ir llevando a cabo. Hoy comenzamos con la actividad del Supremo. Metafísica es una filosofía de vida, no es una religión, no es de nada que ver con espiritual religioso, no es nada cursi, si me pongo cursi acabamos esta reunión de una vez. No estamos aquí para endulzarle los oídos a nadie, no queremos caerle bien a nadie, todos nos caen bien pero yo no quiero ni nadie de aquí queremos caerle bien les queremos porque sí pero no hay una intención de quedar bien el objetivo es dar la enseñanza como es, como una filosofía de vida, de pensamiento positivo y aplicación práctica. Todo lo que veamos aquí tiene que ser práctico, si hay algo que no les parezca práctico levantan su mano y dicen Román, ¿cómo va eso? ¿cómo es eso? Porque el objetivo es que ustedes salgan de aquí con tarea o ejercicio práctico para resolver situaciones de la vida. entonces lo principal dentro de enseñanza metafísica es algo que tendríamos nosotros que darnos cuenta es ¿por qué nos levantamos todas las mañanas? ¿por qué hacemos las cosas que hacemos? y entonces aquí viene la primer máxima de Elena Petrovna Blavatsky el sacrificio es ofrecido a sí mismo o sea al yo superior Ishwara o sea nuestra dedicación interior cuando ustedes vean consagración sacrificio quiere decir dedicación ¿a qué dedicamos nuestra vida? dice Elena no hay que dedicarse ni al presente ni al futuro hay veces que estamos muy clavados en el hoy a ver cómo me va hoy a ver qué hago hoy y qué pasa te consume el hoy y ya perdiste pero dice pero tampoco vivas por el futuro ¿qué estamos pensando? en los pagos que tengo que realizar en lo que quiero hacer y demás y qué pasa te consume eso dice Blavatsky vivan para el eterno vivan para la eternidad y no vivirán los problemas del presente ni del futuro si piensas en el futuro te va a entrar una angustia tremenda de todo lo que tienes que hacer de aquí ¿a qué te gusta 25 años? si vives en el presente pues nada más estás centrado en resolver el momento y no pasa nada allí ¿cómo hacemos para vivir en el eterno entonces? en la eternidad dice acá en el yo superior en las cosas que son para la eternidad tu interior todo lo que tú trabajes para tu interior en tu autoconciencia en tu reflexión interior en tu desarrollo en tu pensamiento de tu ser en el desarrollo de tu Cristo interno todo eso se te va a quedar para la eternidad si tú consagras tu día y dices amada presencia de vida que todo lo que yo realice vea oiga trabaje el día de hoy sea para el eterno para mi yo interior para nutrir mi vida interna entonces tu vida va a tener ese propósito y allí es donde viene por esto estas enseñanzas se llaman ocultismo porque dice el principito lo invisible es aunque no lo vean los ojos es lo esencial la vida nos da respuestas con todo lo que nos pasa si tú aprendes a leer las cosas que te pasan estás volviéndote un ocultista estás conociendo los principios ocultos dentro de todo y dices ah esto me ocurrió porque ya vi de dónde vino tanto una cosa lenta como una cosa que no sea tan agradable y entonces nosotros empezamos a ver el mundo invisible aquí viene una consagración que podemos hacer diariamente podemos decir yo consagro y dedico todos mis actos y aspiraciones al todo y reconozco que la personalidad no es el actor sino tan solo el testigo presencial de la acción del supremo o sea nosotros decimos yo hago porque yo tengo mi familia y yo hago estas cosas y yo les doy de comer y yo trabajo y yo y yo 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 y nos creemos lo más importante porque tenemos un facebook un instagram un tiktok para mostrar nuestra vida lo que somos y solamente pensamos en nosotros allí está verdad dice no que nosotros consagrando esto veamos que la personalidad es solamente el testigo de todo lo que ocurre claro tú vas a hacer cosas vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en un día completo un día en nuestra vida de acuerdo con el ocultismo práctico es lo que vamos a trabajar pero esa es una consagración para que nunca sintamos que nosotros somos el que actúa sino el yo superior vamos bien quieren hacer el decreto o medio ya me lo salto ah pues pues si hay que hacerlo verdad si no de yo me voy a consagrar y todo y ustedes ahí viendo no más no podemos decir yo consagro y dedico todos mis actos y aspiraciones al todo y reconozco que la personalidad no es el actor sino tan solo el testigo presencial de la acción del supremo disipa la duda con la espada del conocimiento vivir en duda es lo peor vivir en duda es vivir en angustia vivir en temor este siempre eh expensas de que algo va a pasar de que y eso dice acá el cuerpo mortal vive en la duda ese es el síntoma de que estamos pensando demasiado en lo mortal humano material carnal terrenal alguna alguna duda de que de que ámbito me refiero cuando piensas demasiado en la economía o en la comida o en lo que vas a hacer o en las tus necesidades viene la angustia naturalmente porque estás pasando mucho tiempo con el mortal o sea con la muerte y dice acá toda duda proviene de la naturaleza inferior y nunca de la superior ese es el momento donde uno se debe de dar cuenta que debe de empezar a morar más en lo superior ¿qué es lo superior? la enseñanza dice disipa la duda con la espada del conocimiento el estudio por eso acá estudiamos porque cuando tú empiezas a entender más cosas tú ya no moras donde están los problemas las dificultades las tragedias la discordia humana tu mente está elevada en lo superior en lo supremo y eso tocar un libro escuchar algo de estas enseñanzas te eleva tu mente inmediatamente entonces podemos saber qué es lo que no somos a veces no somos lo que somos pero primero debemos de descartar lo que no somos ¿somos el cuerpo? no ¿somos la mente? no ¿somos los sentimientos? no tenemos un chorro de cosas que no nos pertenecen tenemos sentimientos que son de otros empezando por nuestros papás nos inculcaron sentimientos y entonces tú tienes sentimientos que sientes pero que no hay razón para que lo sientas porque te criaron así porque viste alguien que vivía de ese modo y eso se replica en tu vida los pensamientos igual entonces podemos descartarlos y decir yo no soy este cuerpo yo no soy esta mente yo no soy este sentir te dan ganas de pelear con alguien yo no soy este sentir esto no me pertenece agarraste una energía un sentimiento de alguien que andaba odiando por ahí se te encarabó y entonces tú ahorita quieres estrangular a alguien pero dices pero si toda mi vida está bien porque quiero pelear con la gente es por eso agarramos cosas que no son nuestras nos adulteramos nos salimos de nuestro ser entonces para recobrar el ser hay que salirse de ello entonces esas energías como discordantes que hacen por allí las alargamos inconscientemente o nosotros propiciamos como que si puede ser justo de las dos digámoslo así que estas dos cosas ocurren al mismo tiempo andamos disponibles o siempre estamos abiertos a veces sin darnos cuenta a las cosas que están en alrededor y por eso vienen a nosotros y número dos diría el maestro Jesús el mal viene a mí no tiene a donde asirse no te puede llegar una mala onda si tú no tienes algo de mala onda dentro de ti o algo para captarlo entonces es cuando tú dices ah estoy agarrando estas ondas las corto las conjuro a desaparecer de mí yo no acepto este sentimiento entonces es como una doble revisión de cerrarnos cerrar nuestra aura a lo negativo y al mismo tiempo cuando veamos algo discordante dentro de nosotros un pensamiento negativo acerca de otra persona para conjurarlo a desaparecer a los pensamientos ustedes deben de saber en metafísica básica hay que hablarles como si fueran niños les debes decir no ¿cómo es? no te conjuro a desaparecer te borro te disuelvo te cancelo tú no eres de aquí ni de allá ¿verdad? te borro es muy importante que siempre conjuren a desaparecer porque dicen no lo acepto tú no lo aceptas pero se le pega el aram que anda por ahí ¿me entienden? y ustedes tienen una ustedes algo algo les llama metafísico quiere decir que son hipersensibles son más sensibles que el común de las personas son trabajan más con lo invisible ustedes esto quiere decir que absorben digamoslo así antes de que le lleguen a las otras personas los pensamientos les llegan a ustedes antes de que le lleguen a esta ciudad los pensamientos ustedes son los primeros que ven el mundo mental de la gente que anda allí hablando de practicidad yo en la mañana cuando me roció perfume me digo este decreto de me encierro en un círculo de luz donde nadie puede tocarme y realmente no sé de que me estoy protegiendo pero sé que debo si no quieres saber de todo lo que te estás protegiendo más bien verdad pero es así la pauta metafísica es así pasas tanto tiempo en la luz en el amor en la protección en la fe en la salud que si tú vives así con tu pensamiento allí nada discordante puede ni siquiera acercarse a un kilómetro de distancia es fuertísimo y es por eso que la gente ya no va a poder contactarse contigo por si pierden algunas amistades no eran sus verdaderos amigos te dicen te dicen no te dicen no eres muy estás muy muy te estás poniendo muy rara muy metafísica es esa metafísica la que te está cambiando pero es que esas personas ya no ya no tienen contacto contigo porque hay otra cosa en ocultismo las personas con las que tienes vínculo representan un pensamiento que tú sostienes en tu vida todas las personas tienen correspondencia con un pensamiento que tienes en tu vida entonces para checar podemos decretar yo soy sincero me paro en la luz y sigo adelante yo despierto permanezco en la luz y subo solo a la única presencia de bondad y justicia dice el maestro San Germán que todos los días hay que vestirnos de luz como si fuera una armadura con su casco su visor sus botas su escudo y con la espada azul del arcángel Miguel entonces ustedes pueden hacer este decreto yo soy vestido con la luz con mi casco visor escudo y botas y la espada azul del arcángel Miguel que corta y libera toda creación discordante entonces te envuelves en la luz antes de salir antes de salir a todas tus tus cuestiones ¿verdad? puedes hacerlo en ese momento tal cual podemos decretar Dios la poderosa presencia yo soy en mí gobierna y controla todo lo manifiesto en perfecto orden divino tú te estás consagrando a lo absoluto a Dios al supremo al bien al amor a la fe a medida que aumente la devoción mayor será el conocimiento que se adquiera que interesante la devoción es el camino digámoslo así del amor tú amando la enseñanza amando lo que vas aprendiendo amando tu metafísica interior porque metafísica no es de nadie sino que cada quien la lleva dentro tú amando eso se te van a venir nuevas revelaciones es muy gracioso lo que les voy a platicar porque trato de hacerlo gracioso pero en realidad me parece que hay que observarlo en una ocasión estábamos dando un curso con algunos otros otros temas materias y otros grupos que dan muchas cosas de la de la vieja era por así decirlo y entonces nos empezaron a criticar muchísima metafísica porque decían que lo que dábamos era muy básico y yo les y entonces se hicieron evaluaciones preguntas y los estudiantes que iban a esos cursos no sabían responder ni los siete principios universales los chakras nada de lo básico pero seguían diciendo que éramos básicos y entonces cuál es cuál es la cuestión que afortunadamente somos básicos porque eso es lo que blinda que no llegue y que no avancen personas que tienen otras otro tipo de mentalidad cuando tú empiezas a pensar así ya limitas tu aprendizaje en realidad el corazón es el que te va abriendo las filas y las puertas hacia lo supremo y por eso esas cosas como decirlo así quien no tiene que verlas simplemente no las ve y no ve la profundidad de a dónde se va llegando con todos estos estudios y al revés quien sigue y permanece es porque ve cosas no fenoménicas ven cosas tangibles visibles cambios milagros ayudas asistencias que dices wow esto no tiene otra expresión otra explicación más que metafísica y entonces ese pensamiento de devoción te abre las puertas a más y más y más y más y más pero si uno está digámoslo así calificando si lo que estoy recibiendo es básico avanzado medio intermedio y ahí se pierde la gente entonces es la moraleja de la historia muy importante la era actual y la espiritualidad es de contentamiento es una enseñanza de para pasarnosla bien si a ustedes metafísica no les divierte váyanse a ¿cómo se llama el zoológico que está aquí? no vaya al bioparque a algún lugar alegre dije ¿verdad? váyanse al bioparque allí a ver a los tigres a los elefantes este váyanse a un lugar divertido si metafísica ¿les parece divertido? pues qué bueno ¿verdad? pero dice aquí el contento es la puerta por donde ha de entrar el redentor porque quien está descontento de sí mismo lo está también de la ley que lo ha hecho tal como es o sea una persona descontenta una persona triste negativa con seño fruncido está descontenta al fin de quien le hizo o sea de Dios por eso dice metfox que las personas negativas son los verdaderos ateos porque eso si de verdad creyeran en Dios tendrían que estar sonrientes y mandando besos Dios no se puede revelar en quien está descontento de sí entonces por eso es que hay que trabajar siempre la alegría esto es fundamental para la alegría bueno hay que conocer la verdad reconocer la verdad es el conocimiento de la ley del ser dentro de cada uno de nosotros podemos decretar la verdad es el amor soy amoroso la verdad es la salud soy saludable la verdad es la provisión soy próspero la verdad es la libertad soy libre la verdad es la protección soy protegido la verdad es el éxito soy exitoso en vez de lamentar te utilices energía para superar esa condición de cosas que no estemos expresando ¿verdad? podemos decretar por el poder de Dios en mí puedo adquirir la plena maestría lo puedo hacer ahora y firmemente me niego a darle poder a las condiciones personas lugares cosas o actividades externas yo he aprendido a conocer que en mi vida mente cuerpo hogar mundo y asuntos solo está Dios esa es la lámina de la presencia yo soy es la representación de Dios dentro del ser humano digamoslo así activo esa presencia yo soy hay que meditarla diario bañándonos de luz en esa conexión entre el yo divino y el yo externo que estamos acá viéndonos como una sola luz ¿dudas hasta acá? si hay personas esperando ingreso de una vez hay que darles espacio quienes acaban de llegar favor de apagar teléfonos celulares ya hiciste ya expuestas querida muy bien ¿todo listo? ¿todo bien? bueno vamos a ver justamente de acuerdo con todo esto 10 máximas del estudiante aplicado el estudiante sincero digamoslo así empieza a vivir consono con estas enseñanzas y estas son máximas que si uno las quiere las toma si no las quiere no pasa absolutamente nada pero que si uno empieza a aplicarlas uno va a ir por este camino del interiorismo va a ir en una ruta hacia adentro cabe destacar que en la actualidad para ir hacia adentro no se requiere meterse a un convento no se requiere pertenecer a una orden no se requiere ser de algo firmar que uno pertenece a una organización nada de eso se trata de que tú en tu vida diaria con tu mundo con tus asuntos con cómo tú llevas tu vida vayas hacia adentro y eso sí requiere cierta disciplina o cierta práctica la tierra es un una escuela macro 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 10 millones de almas estamos asignadas al planeta tierra y todos de acá tenemos que salir como maestros de la vida entonces pues allí está este trabajo verdad vamos a ver estas máximas de lo que es conveniente hacer en la vivencia interna o interiorismo son 10 ustedes vayanlas contabilizando a ver cuáles hay algunas que seguramente ya tendrán naturalmente activas y las que les hagan falta pues veremos cómo las vamos sumando verdad todo con miras a vivir nuestro día consagradamente que lo vivamos conectados a esa presencia y bueno uno en realidad ya está dentro de esa escuela digámoslo así de aprendizaje y así es como se van logrando las iniciaciones blavatsky logró llegar al punto al que se aspira llegar o sea la estudiante modelo para aplicar el interiorismo sería elena petrovna blavatsky para estar número uno en contacto diario con los maestros de sabiduría de la logia blanca y trabajando con sus presencias que son las actividades de los rayos de los siete rayos de luz que trabajamos metafísicamente para trabajar esto hay que leer cada mañana cierto número de citas un párrafo y hay que reflexionarlas a lo largo de todo el día y tratarlas de aplicar lo máximo que sea posible o sea tú tenés un párrafo y ese párrafo que vaya contigo todo el día a ver cómo lo aplicas en tu vida pon en práctica las buenas intenciones sin demora y no dejes ni una sola en propósito esa es una clave interior si hay algo bueno que tú puedes hacer en este momento hazlo no esperes hay veces que decimos ah es un buen propósito es una buena intención lo voy a aplicar mañana no es en el momento en que eso hay que hacerlo máxima número uno levántate temprano tan pronto como te despiertes y no te quedes perezosamente en la cama medio despierto y medio soñando así con la baba me levanto no me levanto otro ratito otro ratito blanquita no nada aquí aplicas el rayo azul cuando ya agarras agarras conciencia verdad o sea que allá ya sé dónde estoy ya sé ya sé que estoy aquí en ese momento tú puedes visualizar el rayo azul que te envuelve y decir yo soy la fuerza y el poder del rayo azul como es levantándome mira qué pasa cuando empiezas a visualizar ese rayo azul porque de inmediato te va a dar esa fuerza que no te vas a poder quedar un momento en cama te va a dar ya todo el ánimo para levantarte qué es lo que hay que ver al levantarnos número dos orar fervorosamente por la regeneración espiritual del género humano o sea ya comenzamos con un servicio metafísico orar por todos y podemos decir yo soy invocando la llama blanca de la resurrección resurrección y la vida que regenere espiritualmente al género humano sacándolos del plano de la lucha y trayéndolos al plano de la verdad espiritual que todos reciban este aliento del rayo blanco de Dios y que el mismo me fortalezca y me haga firme en el logro victorioso de la ascensión primer decreto verdad por la resurrección y la vida y podemos decir yo ofrezco mis servicios en el nombre de Jesucristo ascendido si te gusta el maestro Jesús pues lo agarras pues todos los majatmas o maestros están allí al levantarte emprende tu trabajo y siéntete realmente responsable por tu vida y tu mundo por las cosas que tienes que hacer podemos decir yo me sumerjo en la alegría y el entusiasmo del servicio siento la felicidad el júbilo y el entusiasmo de mi trabajo esto todo se lo estamos consagrando a Dios verdad número dos ya que expresaste tu intención de servicio ahora vas a darte un momento para meditar en tu maestro preferido puede ser Jesús puede ser el maestro Saint Germain vas a meditar en su presencia allí donde te encuentras verdad reproduciendo su imagen en tu mente la imagen del maestro es también en meditación te vas a imaginar al maestro meditando con todos los detalles y pensando con reverencia en él entonces te tomas un minutito visualizando al maestro en este caso al maestro Saint Germain meditando reflexionando y le envías tu reverencia tu amor todo lo lindo que tú quieras digámoslo así en él vamos bien hasta acá hay cosas muy interesantes acerca del del ocultismo piensen ustedes que todos nosotros somos estados de conciencia ustedes piénsense como un estado de conciencia que se llama Román que se llama Juan que se llama Julia que se llama Blanquita que se llama como tú te llamas tú eres un estado de conciencia eso es lo que en verdad eres de acuerdo a la apertura mental que tú tengas en tu conciencia hacia lo supremo el supremo es una es la gran 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 conciencia de acuerdo a la apertura que tú tengas tú vas absorbiendo esos estados de conciencia cabe destacar que el supremo tiene todo es el gran proveedor es el gran dador es el supremo dador de todo amor paz felicidad provisión y demás y cada uno de nosotros es un receptáculo de esa conciencia los maestros o Mahatmas como puede ser el caso del maestro Saint Germain son estados de conciencia superior que para nosotros nos parecerían de Dios ¿no estás grabando la sesión? ¿no? si está conectado todo pero bueno el gran asunto es ponle no bs para que veas que tengo acá ok entonces el gran asunto es que el maestro Saint Germain es un gran estado de conciencia sobre todo de transmutación de libertad de perdón entonces cuando tú piensas en él y le envías tus cualidades le envías tu amor todo lo lindo automáticamente viene un mensaje de su presencia de respuesta igual de Jesús si tú piensas en Jesús lo amas lo quieres y demás entonces sus presencias te mandan de vuelta una energía y esa energía sin lugar a dudas va irradiando en tu mundo para todas las personas que tocas hablábamos de la influencia que pueden tener las otras personas sobre ti pero aquí viene cómo cerrarse a toda influencia negativa abriéndote a las presencias supremas de los Mahatmas o maestros Mahatmas quiere decir Maja grande Atma Alma son almas grandes que si tú recibes entonces al contrario tú vas a contagiar a las personas de perdón de transmutación de libertad de orden de ordenar nuestras vidas de amar de bendecir el bien como es el caso del maestro Saint Germain dudas hasta acá entonces por eso hay que darnos un tiempito para meditar en la presencia de los maestros número 3 reproduce en tu mente la imagen de tu maestro número 4 para concentrarte y purificar el corazón declara yo soy invocando la ley del perdón y el olvido de Saint Germain para todos los errores de acción y omisión ahí estamos invocando la ley del perdón purificando nuestro corazón es el cuarto paso pidiendo perdón por nuestros errores y de una vez por los de todos ¿verdad? que no nos quede nada vamos a pasar al quinto paso que es una observación de nuestras actitudes de cómo cómo vivimos de cómo pensamos de cómo nos sentimos entonces esta es una observación que nos va a llevar a una reflexión sobre los defectos de nuestro carácter fui muy impulsivo con esa situación esto no lo medité bien y actué muy precipitadamente no me quedé contento con haberle dicho que sí a todo a este proveedor o a este amigo o a esta persona nos quedan esas rebabas que son justamente por un desequilibrio y entonces nosotros tendríamos que hacer esa reflexión sobre nuestro carácter descubriendo por completo las acumulaciones de discordia y el placer que las provoca o sea que nosotros no aceptamos la discordia nada más porque sí es porque hay algo dentro de eso que nos provoca placer como el chisme por ejemplo dices no me gusta el chisme pero me entretiene entonces a ver qué pasó con la señora esa y ahí te dices sabes que es discordante lo que vas a escuchar pero dices no pues me entretiene estar hablando de la señora esa verdad que le pasan cosas entonces ese tipo de cosas son las que nosotros tendríamos que observar el placer que eso nos produce no ajusticiándonos no justificándonos sino viendo ah encuentro placer en meterme en la vida de las otras personas pero sin sin más y a partir de eso podemos decretar si les parece bien yo soy la presencia que ahora consume con el rayo violeta todas las acumulaciones discordantes en mí yo soy determinado a mantenerme firme y saber que sólo la presencia de Dios ahora sustituye y es la única presencia actuando allí vamos a decretar que justamente la presencia yo soy sustituye ese placer momentáneo que nos da eso por algo superior y es allí donde está justamente la clave de nuestra vida es que tenemos mucha energía metida en acumulaciones discordantes en que son digamoslo así repetitivas diríamos que son vicios hay mucha energía atorada allí nuestra que es lo que nos impide que esa energía la saquemos de allí y la metamos a nuestro amor a nuestra prosperidad a nuestro perdón a los pasos superiores que vas a dar en tu vida entonces ese es el tratamiento que corresponde a esta reflexión que es el punto número 5 este ejercicio de autoanálisis vamos a hacerlo ¿verdad? vamos a preguntarnos hoy hice lo que es mi deber piénsenlo en su día de hoy hoy hice lo que tenía que hacer dice el maestro en este caso Blavatsky no hagas nada que no sea tu deber esto es nada innecesario y también tendríamos que preguntarnos ¿y sea algo innecesario? esto es en muchas de las ocasiones son compromisos que nos aventamos con cosas que no son nuestro deber o con cosas digamoslo así que no llevan a ningún sitio entonces eso es lo que tendríamos que ver antes de hacer una cosa reflexiona si debes hacerla ese es el punto número 1 del autoanálisis número 2 ¿en qué momento hablé de más? nunca hables palabras ociosas por consideraciones de amistad diría el meme ¿verdad? no mientas por convivir no hables por convivir hay veces que vas con una persona en el Uber pero así y en lugar de que disfrutes el silencio la persona se incomoda con el silencio ¿y qué pasa? empieza a platicar oiga la crisis económica oiga esto oiga no estamos re mal esto el otro ¿qué pasa? el ocio ustedes saben que decían los sabios del ocio es la madre de todos los vicios la plática ociosa no lleva a ningún lado es mejor disfrutar el silencio compartido tú sabes que cuando tú te quedas en silencio con otra persona allí es que las presencias yo soy de las personas interactúan ellas y se se compenetran diríamos entonces es mejor quedarse en silencio ¿verdad? el silencio interno sería silencio compartido el quinto punto del autoanálisis ¿qué motivo guió mis acciones el día de hoy? ¿lo hice por el supremo lo hice por lo superior o lo hice por un un placer personal emocional físico lo hice por dinero o sea vale la pena aquí cabe destacar que este autoanálisis no es para decir soy lo peor esto no es para que observes observemos con claridad este hay un examen que les voy a pedir acá este que nos ayuden a que ustedes lo hagan que es tenemos un examen que son cuarenta y nueve preguntas es un un test acerca de los rayos y entonces por cuarenta con cuarenta y nueve preguntas tú ves lo que eres o sea ves cómo actúas pero el objetivo es que lo respondas con honestidad y solamente tienes ochenta puntos para responder o sea usar ochenta puntos en todas tus respuestas para que no no salgan ahí muy muy avanzados verdad si no de qué va a servir el test entonces ese autoanálisis les va a ayudar a observarse hay veces que tenemos problemas para observarnos ¿por qué? porque creemos que todo gira en torno nuestro que somos infalibles infaltables que tanto para un lado como para el otro nos creemos tan importantes que nos creemos lo peor nos creemos víctimas de todos que todo el mundo quiere hacernos daño que todo el mundo habla de nosotros y eso es un complejo verdad narcisista sin lugar a dudas tanto para lo creernos mucho como para creernos menos que los demás de superioridad o de inferioridad y tú simplemente eres ni más ni menos sexto punto ¿qué es lo que me hace falta comprender de lo que me ocurrió hoy? esa sería la pregunta ¿qué no me dejó tranquilo? ¿qué es lo que todavía me está dando vueltas en la mente? ¿qué es lo que me está haciendo falta comprender? ¿o por qué me ocurrió esta situación que yo no esperaba o yo no creía o yo no veía así? y entonces ahí es ¿para qué? ¿qué es lo que tengo que aprender a través de esto? ¿vamos bien? la vida no es odiosa sino aceptable cuando comprendemos su finalidad y estimamos sus oportunidades dice Blavatsky y la pregunta del millón ¿verdad? ¿me doy cuenta de que estoy en la corriente de la evolución? es la séptima pregunta de este ejercicio que les vamos a dejar de tarea para que ustedes la puedan llevar logra la serenidad admitiendo que te hallas en la corriente de la evolución y aquí podemos decretar yo soy la causa de todo lo que me ocurre eso es así ¿verdad? saber que estamos evolucionando esto hace que el autoanálisis no nos haga un daño pues de decir que no nos ajusticiemos este autoanálisis te lleva ante tu propio tribunal de la conciencia ante ti mismo no necesitas que nadie más juzgue tu vida a veces decimos a ver ¿cómo ves esto amiga? hice esto esto nos confesamos ¿verdad? o con los compadres pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene su propia presencia su propio ser y tiene que hacer ese trabajo consistentemente esto facilitará tu progreso espiritual en un grado que no podrás imaginar punto 6 máxima número 6 mientras te laves o bañes ¿verdad? cuando te estás saciando aprovecha ese momento también para asearte interiormente y podemos decretar yo soy invocando la llama violenta del perdón que purifica mis envolturas física vital emocional y mental de toda discordia séptimo paso ya hemos pasado ¿verdad? desde que nos levantamos orar meditar pensar en la presencia del maestro hacer un autoanálisis rápido de lo que estamos y ahora nos toca hacer un ejercicio de generosidad la generosidad es un punto clave en nuestra vida es la muestra de la elevación de tu conciencia si tú de verdad moras digámoslo así en una conciencia superior eso te vuelve generoso hacia los demás en el pensamiento en el sentimiento en la palabra y la acción esto es muy importante siempre ver cómo podemos ser generoso con el otro qué podemos ofrecerle al otro es te rompe digámoslo así si tú en verdad moras desde el amor pues tú vas a ser generoso en el amor si tú moras desde la prosperidad vas a ser generoso en la prosperidad en la salud y eso es algo que debemos nosotros cultivar en nuestro día a día es el más recto y seguro camino para llegar a este elevado plano de conciencia tanto en pensamientos como en acciones entonces hay que encontrar algo a veces son cosas muy pequeñitas ¿verdad? de servirle un café a alguien en la mañana de ir y comprar pan o servirle a las mascotas el alimento algo muy pequeñito pero ahí está el gran detalle de que estamos en la conciencia correcta punto número 8 si lees durante 10 minutos reflexiona durante algunas horas si escuchas alguna enseñanza algún lees algún libro haces alguna práctica reflexiona toda esa enseñanza durante todo el día como hemos visto en la comida come únicamente cuando tengas hambre bebe cuando tengas sed y nunca de otro modo esto está fuerte creo que es lo más fuerte que hemos visto hoy todo lo demás está fácil ¿verdad? porque también la comida es un momento muy social entonces si está comiendo otro pues tú también te sumas a comer aunque sea hay unas palomitas o algo ¿verdad? y entonces pero este es un punto muy interesante que nosotros observemos nuestro nuestro aparato degustativo usualmente el gusto por los alimentos tiene que ver con el gusto por el plano físico entonces es la correspondencia que tiene si tenemos digamos así una acumulación como decíamos algún vicio alguna cuestión de algún alimento o alguna cosa que no podemos parar de comer o de disfrutar y demás acuérdate que el placer que de ellos obtengas no existía algunos segundos antes y cesará de existir algunos segundos después porque es un placer transitorio todo prácticamente todo placer trabaja así ¿hay algún significado de manera general entre la comida dulce o salada que la gente a veces prefiere más una o la otra pues yo ahí iría más a lo energético ¿no? hay personas que son digamos así más calmados y demás ellos necesitan shot de azúcar porque necesitan activar imagínate toda esa gente dormida todo el día no y hay personas que no necesitan azúcar porque ya lo traen allí en la sangre entonces este acuérdense que el equilibrio es la clave de todo esto porque un momento se pone de moda comer comer todo con azúcar luego se pone de moda comer todo sin azúcar luego se pone de moda comer todo con sal y hasta tomar agua de sal agua de mar es la moda ahorita que anda y luego van a decir no, no tomes nada de sal nada de entonces si tú le pones atención a eso vas a decir 10 años de mi vida que pasé tomando o no tomando o haciendo o no haciendo ¿por qué? porque quedamos en las modas en los teoremas y la realidad es este principio el equilibrio ¿verdad? el alimento solamente cuando tengamos hambre solamente cuando tengamos sed y eso es muy interesante observarlo dentro de nuestro cuerpo no hay una regla no puedes decir ¿verdad? cada cuando tengo hambre o sea y que la otra persona también tenga a esa misma hora hambre pues menos mantente firme no te angusties por una condición de la cual no te has podido desprender por completo todavía o sea si hay algo que tienes que trabajar en tu vida que estás viendo tranquilo ¿verdad? la cosa va paso a paso este es un camino que vamos llevando paso a paso la gran desilusión a lo mejor ustedes ya la vivieron comprobar que la riqueza y los efectos exteriores de las cosas no pueden portar felicidad esa es una gran desilusión cuando te das cuenta que todo lo que hagas en el mundo hacia afuera no te va a hacer feliz es muy triste cuando te das cuenta ya no quieres saber nada ya tiras la toalla para que hago cosas si todo lo que haga no sirve en verdad o sea va a desaparecer en algún momento pero ahí es donde viene justamente que uno entra a metafísica en esos momentos cuando uno descubre eso y es cuando dice ah todo esto tiene sentido si esto contribuye a mi interiorización a mi autoconcienciación a que yo desarrolle esa evolución que vine a hacer acá entonces si todo cobra sentido todas las cosas materiales logros pertenencias situaciones vivencias si te ayudan a lograr mayor autoconciencia cumplen su objetivo pero hay que pasar por esa etapa esa etapa se llama el desierto interior entonces es así ¿verdad? reparen que hay otras cosas que pueden darte felicidad eterna y por lo tanto en evidente es evidente locura concentrar tus afectos en asuntos transitorios podemos decretar amada presencia yo soy revelame la felicidad eterna manifestada y la actividad para concentrar mi devoción por ti entonces tú vas a encontrar momentos puntos de encuentro con esa presencia divina punto número nueve acostúmbrate a la soledad y permanecer a solas con tus pensamientos yo les digo que en la actualidad es muy difícil estar solo porque apenas quieres quedarte solo ya te están mandando un whats te están llamando te están tocando te están interrumpiendo nada la soledad es quedarte con tus propios pensamientos hay gente hay gente que no puede estar sola apenas te queda un tantito sola y ya empieza que se arma se va a hacer o no se va a hacer porque porque nos da miedo quedarnos con nosotros somos tan malos compañeros de nosotros mismos que no aguantamos el cúmulo de pensamientos que andamos cargando ahí tanto nervio tanta ansia estar allí entonces dice que aprovechemos esos momentos justamente para nuestra consagración interior asimílate a la idea de que nadie sino tú mismo puede ayudarte a desviar gradualmente tus afectos de todas las cosas entonces nosotros somos la ayuda que andábamos buscando y así verdad el noveno punto la novena máxima de autoconciencia el día de hoy antes de dormir es revisar las obras del día en que he faltado y la resolución a no volver a incurrir en ello muy parecida al ejercicio que hicimos en la mañana pero ahora antes de irnos a dormir todo este trabajito pues es son las máximas que hay que trabajar bien en el libro ocultismo de velado que es el libro que vamos a llevar a lo largo de estas charlas que estaríamos firmando en cada una de las sesiones para que puedan ir avanzando dentro de todo esto y los que llevan esto a distancia para que puedan apuntar también su matrícula y también su participación con respecto a esto ¿vale? ¿alguna duda? si la hay es el momento para trabajarla yo sí sí adelante dicen que lo que nos pasó es con respecto a lo que hizo ayer sí pero ¿cómo se puede vivir en el eterno sin vivir en el presente? ¿cómo se puede? vivir en el eterno ajá sin vivir en el presente exacto el tema del eterno tiene que ver con la idea macro de por qué hacemos todas las acciones de nuestra vida obviamente siempre vamos a estar viviendo en el presente pero es distinto a decir tengo que ir a trabajar porque tengo que comer hoy tu motivación si es el presente es comer hoy y entonces ¿qué pasa? tu trabajo como diría en las escrituras tienes ahora sí que sufrir llorar sudar por vivir entonces vivir digámoslo así ese es el plano de la lucha es la llamada carrera de la rata es estar luchando por existir pero cuando tú cambias y dices ah voy a trabajar porque es la forma en que yo puedo servir al supremo en la forma en que yo puedo expresar el amor de mi presencia yo soy con todos los clientes con todas las personas que me vean con todas las cuentas que haga con todo los el trabajo que yo realice allí se va a ir voy a ir digámoslo así consagrando mi día al bien al amor a la paz entonces tú ya no estás viviendo para el presente tú estás viviendo para las cualidades de la eternidad para el el sol de la eternidad entonces si es buena buena acotación que necesitábamos ¿alguna alguna otra duda? muy bien pues con eso cerraríamos esta actividad de esta de este momento si les parece bien ok si las actividades son aquí cada 15 días hoy estamos en la primera charla y tendríamos cada 15 días actividades de aquí a enero entonces todo esto se está dando presencialmente para Monterrey únicamente entonces es así que vamos a llevar por eso sus tarjetas de asistencia cada quien maneja su propia asistencia su propia tarjeta digamoslo así en dado caso solamente podrían faltar un día si quieres pásamelas para que de una vez las tengan solamente podrían faltar un día con miras a que todavía puedan obtener sus participaciones entonces aquí se las vamos a entregar le ponen su nombre y vamos llenando cada una de las charlas con fecha y demás para que con base en esto pues puedan ustedes ir avanzando en este propósito vale vamos a hacer la práctica de la donación si les parece bien que es lo que permite que estos estudios se puedan sostener es una donación libre voluntaria que cada uno puede brindar vamos a hacer tres cosas para hacer nuestra donación vamos a bendecir el dinero vamos a agradecerlo y vamos a decretar la prosperidad si están de acuerdo conmigo entonces lo vamos a colocar en la mano derecha que es la mano del poder de dar vamos a colocarlo a la altura de nuestro corazón que es donde se encuentra la expresión de la vida de la presencia divina y podemos decretar gracias padre gracias padre porque tengo dinero porque tengo dinero y la riqueza y la riqueza de todo lo que ocupo de todo lo que ocupo para expresarme divinamente en este mundo aquí y ahora así es para mí y para todos en el nombre del yo soy que así es yo decreto que este dinero se expande llevando la conciencia hacia el supremo en los habitantes de toda esta comunidad de toda esta comunidad Monterrey Nuevo León México y el mundo México y el mundo gracias padre que así es gracias padre que así es tomamos un